Bueno, este es Bruno, tiene ahora dos añitos, lo adoptamos, estaba encontrado en un cercolero, en un vertedero, lo habían abandonado, estaba maltratado, tenía miedo a todo, a los niños, a las personas, no se le puede acercar a nadie, y por eso que nos apuntamos aquí, vimos información de aquí del club, de adiestramiento, de educación del perro, etcétera, y mira. A ver, la gente normalmente cuando viene aquí de principio, viene a buscar más feeling, más vínculo con el perro, a través de la obediencia. El Randa tiene diez años, fue un perro recogido, lo tenía un criador que no lo daba sacado, y entonces yo lo cogí con nueve meses, pero venía que no le habían puesto el collar, no sabía hacer nada, entonces fue muy difícil empezar en esto de la agility. El agility es un deporte que consiste en guiar al perro, a través de un circuito, con unos obstáculos reglamentados, con el menor tiempo posible y sin falta, crea un vínculo especial entre dueño y perro. El agility se desfonda, lo puedes tener aquí dos horas corriendo, que hasta que no se caiga al suelo, él sigue, 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 y va ladrando, pero ¿has visto que va ladrando? Aprender a seguirte un poco, a tenerte como figura de representación, a saber que tú donde lo llevas y lo que vas a hacer es por bien suyo, y lo más importante, aprender a jugar, a divertirse, y a compenetrarse contigo mismo. El perro le gusta que le premien, como a todo el mundo, entonces nosotros siempre utilizamos premios para la educación, la obediencia, para premiar todas las actitudes buenas del perro. Si tú premias al perro con premios interesantes, el perro siempre tiende, siempre a trabajar más, a trabajar más contento, a querer volver a realizar esa acción y volver a premiarle. A todo el mundo que le gusten los perros, que le guste disfrutar con su perro, hacer actividades con su perro, que no se lo pierdan, es una pasada. Aprender a seguirte a seguirte a seguirte.